Cuando nos estamos dejando crecer el cabello, lo que mejor queremos es tenerlo fuerte y sano para que una vez que lo tengamos largo se pueda ver muy bien. Por eso hoy te compartiré secretos que debes de saber para tener tu cabello más fuerte, sano y saludable. Hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo encantado por estar otro video más contigo y la verdad te quería pedir la ayuda, me ayudarías muchísimo suscribiéndote en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los mejores videos sobre cabello, para que lo estés cuidando de una mejor forma y así también me ayudes a mí a crecer muchísimo más y poder llegar pronto a los 400 mil muchachones y próximamente a los 500 mil, así que suscríbete en este momento y ayúdame por favor. El secreto número uno es consume biotina, ya sea que la consumas de forma natural como puede ser pescado, frutos secos, huevo o demás alimentos que contengan la biotina. O también la puedes consumir en pastillas, cápsulas, suplementos alimenticios y demás. La biotina es una de las vitaminas que más contribuye al crecimiento del cabello, ya que ayuda a tener nuestro cabello fuerte, sano y en constante crecimiento. Ayuda a que no se nos quiebre el cabello y que no se nos caiga tanto también. Mi recomendación personal es que lo consumas de forma natural, o sea en alimentos. Pero si tú dices no soy tanto de andar consumiendo estos alimentos que ya contienen la biotina o las vitaminas, pero puedes hacerlo en suplementos alimenticios, pero en lo personal te lo recomiendo que lo consumas más de forma natural en alimentos día a día. Y si te gustó este consejo, ayúdame siguiéndome en mi Instagram para que así no te pierdas ninguno de los consejos y contenido que te estoy creando a ti en mis historias y en mis fotografías para que así tengas un mejor cabello largo, más fuerte, más sano y más cuidado. Así que ayúdame por favor siguiéndome en mi Instagram. Secreto número 2 y es masajea tu cuero cabelludo todos los días. Dar un masaje diario por 5 minutos puede ser la gran solución a todos tus problemas. Ya que un masaje capilar mejora la circulación de la sangre, lo que te ayuda a que tu cabello se fortalezca muchísimo más, los folículos estén más fuertes y que no se te caiga el cabello. También el masaje capilar te puede ayudar a relajarte, a que no estés tan estresado y eso ayuda a que si estás más relajado y no estás estresado, pues no se te caiga el cabello porque recuerda que por estrés también a veces se nos cae el cabello. También al estar menos estresado, estar más relajado, vamos a poder reforzar tus defensas y pues en general te ayudará a sentirte mucho mejor. Así que ya sabes, no olvides a diario tu masaje capilar, puedes hacerlo en cualquier momento, pero mi recomendación puede ser que mientras estás bañando, estás sintiendo el agua rica, con el shampoo, te das tu masaje bien rico aquí así. O incluso también se lo puedes pedir a un amigo, a tu novia, a tu novio, a tu pareja en general, que te haga un poquito de piojito, masajito para cuidar tu cabello como pretexto. Porque siempre un buen pretexto puede ser de que hazme un poquito de masajito en mi cabeza para tener un mejor cabello. Y si tu pareja no te quiere ayudar dándote un masaje para tener un mejor cabello, tú sí, por favor, ayúdame a mí dándole like a este video para que más personas tengan más consejos, les puede llegar este video a más personas y tú puedas ayudar a más personas también para que sepan los secretos para tener un mejor cabello sano y fuerte. El tercer secreto es una mascarilla para tu cabello una vez a la semana o puedes hacerlo una vez cada 15 días. Esto puede ayudar muchísimo el aspecto de tu cabello, puede ser una mascarilla natural que tú la hagas en tu casa con los ingredientes que ya puedes conseguir o puede ser una mascarilla comprada en el supermercado, en una tienda naturista o en alguna de estas tiendas cosméticas que venden productos para el cabello. Si me preguntas a mí en lo personal cuáles son las mascarillas que yo más te recomiendo y las mascarillas que te pueden ayudar muchísimo más, son aquellas que tienen aceite de menta, ya que el aceite de menta ayuda a mejorar la circulación de la sangre en nuestro cuero cabelludo y ¿qué es ese beneficio? Pues un cabello más sano, más fuerte y que no se nos caiga. Recordemos que la circulación en nuestro cuero cabelludo tiene muchísimos, muchísimos beneficios así que ya sabes, una mascarilla con aceite de menta. Cuarto secreto es dejar de fumar. Si eres una persona que fuma constantemente, hermano, mi muchachón, estás secando tu cabello. Y no solamente tu cabello, también tu cuerpo. Pero en este caso, estamos hablando del cabello y el fumar hace que se vea seco, sin brillo, enmarañado, en ocasiones hasta puede parecer sucio. Lo mejor que puedes hacer para mejorar tu cabello es dejar de fumar. De esta forma no solamente estarás mejorando su aspecto y brillo, sino que también estarás ayudando a que no se te caiga y prevenir la caída del cabello. Quinto secreto es cepilla y desenreda tu cabello todos los días. Cepillar tu cabello sabemos que ayuda a mejorar la circulación de la sangre en tu cuero cabelludo, pero también aporta beneficios para que pueda crecer de una mejor forma. Al desenredar nuestro cabello, no solamente estamos mejorando nuestra imagen y el cómo nos vemos, sino que también estamos mejorando la forma en cómo va creciendo tu cabello. Imagina que no desenredas tu cabello todos los días. Se hace una maraña de pelos todos los días y para cuando quieres desenredarlo, ya está todo ahí. Eso se puede solucionar fácil con acondicionador. Pero si no desenredamos nuestro cabello, puede perjudicar el crecimiento natural de él y que de cierta forma se vea estancado en su crecimiento. Y además de que si lo tenemos enredado, no podremos ver, apreciar, ni mostrar a los demás cómo está realmente largo nuestro cabello y cómo va creciendo. Por eso es muy importante desenredar y cepillar tu cabello a diario. Y pues bueno muchachos, estos fueron los 5 secretos para tener tu mejor cabello largo posible, más fuerte, más sano, más brillante, para que tengas un mejor aspecto en tu cabello. Ayúdame siguiéndome en Instagram para que así yo pueda darte más consejos, más contenido sobre cabello y cómo lo tienes que estar cuidando. Aquí te lo dejo, por favor, ayúdame siguiéndome. Y para seguir trayéndote más consejos como estos, tú me puedes apoyar a mí, suscribiéndote a este canal para que tú no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo sobre cuidado del cabello, cuidado de la piel. Y así, si tú me quieres apoyar, tú me quieres ayudar para que siga creciendo, suscríbete, por favor, acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Y dale like a este video, no te vayas sin darle like a este video para que si YouTube pueda recomendar más este video a más personas y tú puedas ayudarlos a ellos a que tengan un mejor cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios cómo es que tú estás cuidando tu cabello en este momento. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Llack!